Bueno, desde esta semana hemos tenido muchas denuncias en la Confederación Nacional de Gremiales donde varios sectores han sido perjudicados por este hecho que se ha creado una supuesta guardia municipal. Nosotros hemos tenido una reunión ayer en gobernabilidad donde hemos pedido a nosotros una explicación a qué se debe esto, si todos nosotros tenemos que convertirnos los gremiales como guardias municipales sabemos que esto no es correcto, sabemos que esto está vulnerando los derechos de muchas personas porque es como si yo saliera a decir, yo pues ahora mando poner atrás lo que es la alcaldía de La Paz y esto ha sido muy censurado por muchos comerciantes, incluso por la población. Nosotros sabemos que en nuestro país no hay fuentes de trabajo y gente que vende una hora, por decirle, en un lugar que tengan que atropellar estas guardias, supuestos guardias gremiales que no está en nuestra Constitución Política del Estado, uno reza eso, en nuestros estatutos también como gremiales que somos tampoco reza eso. Entonces me parece de muy mal gusto haber escuchado tantas, tantas cosas referente a los abusos que ha cometido esta guardia municipal. Nosotros pedimos al gobierno municipal que ponga cartas en el asunto y se pueda ya de una vez parar este asunto y este enfrentamiento que hay no solamente entre comerciantes, no solamente entre gremiales, también esto perjudica a la población. Entonces es sobre este hecho yo quiero denunciar públicamente de que se tome cartas en el asunto especialmente al gobierno municipal que pare esta supuesta guardia municipal, perdón, guardia gremial, porque hay la guardia municipal que está avalado por el, por, está avalado por la alcaldía, por el gobierno municipal. Esto sí es respetado, ¿no? Tanto el tema de los gremiales, tanto los comerciantes en general, esto sí es respetado porque ellos son, sí, son guardias municipales reconocidos por el gobierno municipal.